En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, para que bendiga tu santo nombre. Purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que insiste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A quien mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe María le sostiene, a quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia, encierra en sí la Virgen. Feliz y santa Madre que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas, nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, y al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Ciñete al flanco la espada valiente, es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia, tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real, has amado la justicia y odiado la impiedad, por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo, entre todos tus compañeros. A mirra, a aloe y a acacia huelen tus vestidos, desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ófir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. La ciudad de Tiro viene con regalos, los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras, la traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, poderoso defensor en el peligro. Por ello no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar, que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra a la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios. Más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Estamos alegres todos los que habitamos contigo, Santa Madre de Dios. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos alegres todos los que habitamos contigo, Santa Madre de Dios. Eres toda hermosa, oh María, y en ti no hay pecado original. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra. Puse mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nube. Sola recorrí la bóveda del cielo y me paseé por la profundidad del abismo. Goberné todas las olas del mar y sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos y naciones. En todos ellos busqué un lugar de descanso y una heredad donde establecerme. Entonces el Creador del Universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él y así me establecí en Sion. En la ciudad amada encontré descanso y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso en la porción del Señor en su heredad. Crecí como cedro del Líbano, como ciprés de las montañas del Hermón. Crecí como palmera de Engadí, como plantel de rosas de Jericó, como gallardo olivo en la llanura, como plátano crecí, como cinamomo y aspálato di perfume, como mirra exquisita derramé aroma, como gálvano, iónice y estacte, como nube de incienso en la tienda, como terevinto extendí mis ramas, un ramaje de gloria y de gracia, como vid lozana retoñé y mis flores son frutos bellos y abundantes. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Me doy a todos mis hijos escogidos por él desde toda la eternidad. Venid a mí los que me deseáis y saciaos de mis frutos. Pues mi recuerdo es más dulce que la miel y mi heredad más dulce que los paneles. Los que me comen todavía tendrán hambre y los que me beben todavía tendrán sed. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, pero Jesús repuso. Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Segunda lectura, la visitación de la Santísima Virgen en San Juan, parte segunda. El tema de la predicación del bautista sería aquel magnífico, He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Cómo pronunciaría estas palabras aquel que fue el primero en sentir la verdad de las mismas, pues ya en el seno de su madre le había perdonado su pecado y le había santificado? Yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Diría también más tarde, esto es, yo no soy nada ante él, pues todo lo que soy, lo soy no por mí mismo, sino únicamente por él. Aplícate esto y te convencerás de ello. Fuera de él no eres más que podredumbre y miseria. Sin él nada habría agradable en tu alma. Todo lo que somos es por él. Si hay algo bueno, algo digno y grande en nosotros, es únicamente por él. El precursor es el primer experimento victorioso que de su poder y bondad hace Jesús. Luego repetirá esto en todas las demás almas. Pero repite una y mil veces y penetra todo el sentido de estas palabras. Todo esto se hizo en el precursor y se hace en las almas por María. Aquí aparece por primera vez como el instrumento de las maravillas de Dios, ejerciendo su altísima función de mediadora de las gracias. El primer rescate del alma de San Juan se verifica con María y por María. Al sonido de su palabra, en el momento mismo de hablar a su prima, ni antes ni después, se efectúa esta primera liberación de San Juan del poder del demonio. Parece que sus palabras fueron como una sentencia de perdón y de victoria sobre Lucifer. Pudo el Señor haber llevado esta santificación de un modo más oculto y silencioso, pero quiso revelar el poder y oficio de su Hijo que venía a salvar al mundo y a la vez revelar a María como mediadora de esa gracia de santificación y salvación. Jesús, pues, será siempre el manantial, pero María el canal por donde corra ese agua de gracia hasta llegar a nosotros. Por tanto, San Juan Bautista fue el primer Hijo de María por la gracia. A imitación suya lo queremos y debemos ser nosotros también, como todas las almas santas lo han sido. Cuánto nos convenceremos prácticamente de que sólo nos haremos santos, cuanto más adelantemos en el amor y la imitación de la Santísima Virgen. Pídeselo hoy por medio del Bautista para que así sea no sólo el precursor de Jesús, sino también el de María. Que así sea. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Aquí está la esclava del Señor. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí está la esclava del Señor. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección, celebremos con alegría su memoria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por las oraciones y los méritos de Santa María, siempre Virgen y de todos los santos, perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. A la santa e indivisible Trinidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María, y a todos los santos en general, rinda a toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria, y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Amén.